Arrancamos con estos resultados de una temporada muy especial. Hoy en este escenario vas a ver a Natalia Jiménez, al fantasma, los tucanes de Tijuana. Ana Bárbara va a cantar con Bronco Chiquis, con Helen Ochoa y Eli Quintero. Y ahora con ustedes, el rey del corrido, Gerardo Ortiz. Si dices que ya no me amas, ¿para qué me marcas en las madrugadas? ¿Para qué contesto si no das la cara? Sé que tienes tantas cosas que decir y te quedas callada. Si dices que ya me olvidaste, ¿para qué preguntas cuáles son mis planes? ¿Para qué platicas que tú me dejaste? Si les queda claro que no has olvidado, ya te dejaste. Si estás pensando en volver, empieza de una vez. Y en este vacío que lo ocupa el frío, te estoy esperando. Y si no he dormido, es porque en mi cama siento un gran vacío. Dime que me amas, dime que me extrañas. Échame mentiras que me hicieron falta, yo sigo esperando a diario tu llegada. Pues sin ti la vida ya no vale nada, ya no valgo nada. No ha parado de ladrar, denle comida a ese perro, que trae hambre y la variza. Lo hace meterse en lo acreno y arroba hasta a sus amigos y parece que no hay lleno. Dice que mi amigo fue y le faltó mucho para eso. Fueron otros intereses, porque los no vi el dinero. Hoy la cosa es diferente, pues lo mismo pido cero. Y va a ladrar, y va a decirte muchas cosas. Y el lo menos que me importa, muerdes al que te dio de comer. Y va a ladrar, y va a tirar toda su envidia. Perro que se fue cuando no había, en esta mesa no va a comer. Y por eso hay que sembrar, a cosechar. ¡Ay no más! ¡Ay no más! Aquí no se va a poder, yo soy hombre en un payaso. Vas a conocer el pez, cuando lleguen los chingazos. Ya me llené de traiciones, y firme siguen mis pasos. Bien lista la Glob 42, persimiros a pilotes. Justo suena un deportivo, y ahorita no hay quien me toque. Y van a seguir los honrones, ahora en las ligas mayores. Y va a ladrar, y va a decirte muchas cosas. Y el lo menos que me importa, muerdes al que te dio de comer. Y va a ladrar, y va a tirar toda su envidia. Perro que se fue cuando no había, en esta mesa no va a comer. Quiero preguntar algo, esta canción está dedicada, ¿verdad? Va dedicada a Don Cheto, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Señor, usted es el perro! ¿Están peleados, Don Cheto? ¡No, no! ¡No, no, personal! ¿Será por la comida, no? Por los pedazos de carne. El rumor es que Don Cheto te quedó debiendo dinero, compa Gerardo. Tenía que hacerle bien unas letritas. Me quedó mal. ¡Eso, 200 dólares! ¡Don Cheto! Con 200 bolas, fíjese. Eso, viejo. Muchas gracias. Mira, te cuento que estamos formando un grupo de voces regional mexicano para Sony Music, y hoy se va a saber ese resultado. ¿Quieres ver los mejores momentos de las dos finales que tuvimos? ¡Claro que sí! ¡Vamos a verlo! Contigo no le tengo miedo, ni a la misma muerte. Estarán, háblame de ti. Que si no fuera un caballero. Y que allá en el otro mundo, el beso infierno. Amor, amor, amor. Y ojalá el puño de diamantes que te ha prometido. Hoy miremos juntos. Tu mejor versión fue esta noche. Mucho gusto. Seguridad me gusta. Si un día te fuiste de mí. Y ahora voy por distintos caminos. Siempre aquí pongo una calificación, aquí le voy a poner un millón. Ahorita le puse yo un millón a la otra chava. Aquí le puse dos millones Lo mejor de la noche Mi favorito Oh my God Ahora sí Empezamos con una noche Llena de mucha adrenalina ¿Cómo están mis compañeros? Pepe, Ana Don Cheto, Chiquis Edwin, que ya es de la casa Te vi cantando ahí Feliz con Gerardo Soy fan de Gerardo El Machín Ortiz Me decían hace 10 años La estabas cantando, de hecho Ya estás como Don Cheto Que admira no sé quién desde que era chiquito No, a mí Chenti me vio cantar Y empezó a cantar Edwin, hay rumores de que estás Levantando puestas de que cómo va a quedar el grupo Edwin, ¿es cierto eso? Sí, ando ahí Siendo chanchuy Quiero contarles a todos Que los ejecutivos de Sony están aquí en el estudio Y me gustaría invitar a uno de ellos Que ha trabajado con nosotros desde el principio Desde el primer día Él es Mauri Stern Vamos a verlo, véngase Que pase, por favor Venga, Mauri Bienvenido, Mauri Muchas gracias Eso Gracias Luisito Muchas gracias Jueces queridos Te conozco desde que yo era chiquita También yo estoy como Don Cheto No te queremos Igualmente Para mí, para Sony Music Ha sido un deleite De verdad compartir Tengo talento Mucho talento Nos han llenado de sabiduría Nos han hecho reír Nos han hecho llorar Han hecho crecer a estos concursantes Y nosotros los hemos podido ver De verdad Les agradecemos mucho Estamos muy emocionados Gracias Primero que nada Gracias por haber confiado en nosotros Para hacer este proyecto La verdad Estamos todos muy emocionados ¿Qué les espera a los cinco ganadores? Uy Yo creo que es el sueño De cualquier artista Que quiere esta oportunidad Y les viene muchísimas cosas Como cualquier artista Entran al estudio Se les graban videos Cuando se pueda Se van a ir de gira Ya que se abran los conciertos Realmente toda la región De Sony Music Está realmente entusiasmados ¡Wow! ¡Qué escena! Mauri, pregunta Bien importante ¿Los cinco ya están definidos? ¿O están discutiendo todavía? Ah, esta cosa es que Nos damos cuenta ¿No? Ha sido una final Con finalistas increíbles Es cierto Yo creo que estamos A un 90% ya definidos Porque pasó algo muy particular Entre nuestros favoritos Y lo que el público votó Hay una cosa muy bien alineada Pero sobre todo Con tres de ellos Y luego hay otros cinco Que están ahí Un poquito más abajo Parejos Y es ahí donde tenemos Que decidir Quienes son los otros dos Que nos diga quien Bueno, ya van a venir Los resultados No, en este momento No, no Falta bastante de la noche Ahí traigo unas apuestas Si quieres Échame la información Te paso una feria Yo voy a llorar Yo voy a llorar El Pepe ya me apostó Un billetón Y entonces andamos ahí en eso Sí, pero bueno Yo creo que estamos Muy seguros De cuatro de ellos Y estamos tratando de decidir Quién va a ser La quinta posición Así que estamos en ello Otras en el escenario Wow Puede ser El nombre Lo que todos queremos saber Mauri Ojalá no sea Pozole Wow Fue increíble de verdad Lo que participó el público Con los nombres Tuvimos que revisar Yo creo que más de 5 mil nombres Una locura Increíble Lo que el público Y la gente participó ¿Ya decimos el nombre? Sí ¿Se puede? Venga Si se puede Se puede Se da sorpresa No, no, no Ya vamos a tirarlo Venga Bueno Después de todo lo que revisamos Algo nos gustó mucho Es algo increíble Porque tiene luz Es nuevo Y el grupo se va a llamar Oh my God Nuevo elemento Es nuevo Tiene elementos En la tabla periódica Si ven N.E. Es neón Tiene luz Nos encantó Bueno Hay un ganador del público Que se ganó mil dólares ¿No? Y una guitarra Felicidades Felicidades Si no fue Don Cheto No, no, no No le gustó Los tacos dorados Yo había puesto ese nombre ahí Los tacos dorados Vimos Vimos No sé por qué Como habían 100 aplicaciones De Pozole Y Pozole Y Pozole Y decíamos Ese señor fuera ¿Qué está pasando? Él y la familia de Don Cheto No, pero le varié Porque uno era Pozole Deño Pozole de la sierra Si, no Lo de Pozole no Nos falló En la próxima En la próxima temporada Veremos Algo que me gustó mucho Que hicieron esa temporada Mauri Es que los 12 finalistas Han estado grabando Ese primer sencillo Del grupo Con Luciano Luna ¿Correcto? Es increíble Vamos a hacer realmente Algo histórico Que creo que no se ha hecho Ningún concurso Mandamos a los 12 finalistas A grabar Esta canción inédita Que va a ser su primer sencillo La graban Ahorita que termine la final Luciano con su equipo Un gran productor Se va al estudio Va a colocar las 5 voces Y hoy a las 10 de la noche Tiempo pacífico En todas las plataformas digitales La que sea Vayan corriendo Busquen la canción ¿Les decimos el título? Sí, claro Sí, sí, ya hay una vez Dale, dale, dale No andes con nadie Bellísima Bellísima canción Es más, qué bonito Entonces, nuevo elemento Y no andes con nadie No andes con nadie No andes con nadie Nuevo elemento Ahí nomás Ahí nomás quedó Lo que hemos vivido En esta temporada Es que realmente Estos concursantes Representan El sueño americano De unos abuelos De unos papás Que han luchado Para llegar a este país Trabajar muy duro Y cuando los ves aquí Luchar por ese sueño Y ver el orgullo De sus papás Es algo realmente Maravilloso para nosotros Somos una compañía Que creemos En el desarrollo artístico Pero también creemos En tener artistas Más de 30 años Como Vicente Fernández Así que Van a ser bienvenidos Y de verdad Les prometo Que en la próxima temporada En la final Vamos a tener aquí Una super estrella Cantando con nosotros Oye, Mauri Gracias Qué bonito Y qué pasión La de Sony Ah, lo que no quería hacer No nos copien No me copien Y Don Cheto Don Cheto va a pagar El video, ¿no? ¿Nos dijeron? ¿No? Es el vestuario Y el vestuario Sí, el vestuario Ah, era el vestuario Don Cheto Gracias Sony Music Se lo agradece ¿Qué les parece Si vemos precisamente Un clip De los 12 finalistas Grabando esa canción Es el primer sencillo ¿Verdad? Mientras se prepara Natalia Jiménez Gracias, Mauri A ver Te lo agradecemos muchísimo Thank you Gracias a todos Gracias 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 Que no está bien Tal esa canción No andes con nadie Impresionante ¿Les gustó? Bárbara, te la dedico No andes con nadie Porque nunca encontrarás A alguien como yo Que te amé de esta manera ¿Y usted cómo sabe O cómo supo? No, porque Ese va a ser el primer sencillo Pero esta noche Está llena de sorpresas Como esta Que es gigante Está con nosotros Natalia Jiménez Cantando La gata Y sé que hay un torrente Dando vueltas Por tu mente Mi amor Lo nuestro Solo fue Incasualidad La misma Ahora El mismo Global No temas No hay cuidado No te cuerpo Del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Más con la lluvia Y maudearé Por ti Amor Lo sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Yo sé que no has querido Hacer llorar A un gato herido Amor Si alguna vez Nos vemos Por ahí Invítame a un café Y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves La vida es así La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Bajo la lluvia Bajo la lluvia Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me lloré Y me lloré Por ti Y me lloré Y me lloré Y me lloré ¡Bajo la lluvia! ¡Aplausos a Mariachi Limón! ¡Que nos acompañe esta noche! ¡Gracias! ¡Bajo la lluvia! ¡Que en vivo y a todo Colón! ¡Guau! ¡Natalia Jiménez! ¡Es in the house! ¡Ahora sí que es una fiesta esto! ¡Natalia! ¡Qué gusto volver a verte! ¡Ay sí! Ya hacía mucho tiempo que no te veía Pero ya estás más mayor y todo ¡Ay se puso bien bueno! ¡Ya me puse colorado! Encantados de tenerte aquí la verdad Muchas gracias, gracias ¡No te pongas nervioso! ¡Ya me puse nervioso! ¡Qué mierda es colorado Luis! ¡Lo vi así! ¡Lo vi que de repente! ¡El reflejo del vestido! ¡Sí, sí, sí! Viendo a alguien como tú Natalia Cómo no ponerme nervioso ¡Ay, ay, ay, no! ¡Ay, mi niño! ¡Gracias! Natalia, te cuento que tenemos 12 finalistas ansiosos por saber cuáles son los 5 que quedan en ese grupo ¡Ay! Creo que los voy a separar en 2 grupos de 6 Después voy a eliminar a 1 de cada grupo Y después les digo cuál de los 2 grupos es el ganador ¿Qué les parece? ¡Ay, Dios mío de mi santa alma! ¡Ah! ¡Qué complicado! ¡Sube bien! Toda esta eliminación comienza al regresar Seguimos con estos resultados muy especiales Ya tenemos el nombre del grupo Se llama Nuevo Elemento Y como les acaba de comentar Tuve una idea grandota ¿Cuál fue la idea? Los voy a dividir en 2 grupos de 6 Después voy a eliminar a 1 de cada grupo ¡Ay, Dios mío! Y cuando queden 5 de cada lado Les digo cuál es el ganador ¡Ah! O sea que vas de golpe y vamos a ver los 5 Así es ¡Exacto! No vas a mencionar nombre por nombre Tanto no había pensado, pero sí ¡Todavía no piensas! Es que me saca de onda Hay muchas cosas que yo no entiendo Por ejemplo ¿Por qué a Ana Bárbara le pusieron mantel Y a nosotros no? ¡Ah! No, es mantel ¡Eso es su estilo! ¡Eso es de mantel es largo! ¡Ay, mire! ¡Eso sí! ¡No, lo de mantel es largo! No es literal, hombre ¿Qué es eso? ¿Qué es que es mantel? ¡Ay, tan feo! ¡Cállese! ¿Se ve feo, loquito, niño? Muy bonito O lo quita o ponga la taza encima Oigan, ¿los empiezo a dividir? Sí, señor Entonces voy a llamar en este momento A Eddie Ray y Adilson Romero Ok Eddie Ray y su mechón Pues antes de subir me sentía súper nervioso Creo que hay un peso muy grande El ser el último participante de la noche y de la final Sería más fácil Haces parecer fácil lo que es difícil o imposible Muy complicado para muchos Sí siento que hice una muy buena presentación para quedar en el grupo Pero a fin de cuentas, pues como dicen, lo que es para ti va a ser para ti Lo que no, ni aunque te pongas Entonces, pues ya, a ver qué pasa Dios dirá Arlinson Romero El Rojo de Tamaulipas Canté una rolita mía, una composición mía Y pues fue como para darle un mensaje a la racita que pues este trabajo no es sencillo Siempre con la frente en alto Y si tropiezo, me levanto Entonces hubo un detallito ahí donde como que se vino un fuego por acá Y yo me titubeé Me desconcentré machín Y empecé a cantar pero ya como así más, menos con potencia, con menos, con menos energía Se puede decir Te mostraste por qué llegaste hasta la final Y es la única vez que te voy a contar mi secreto Aquí estoy listo, bien pilas, bien piloto, siempre Guau, a ustedes les tocó hacer el dueto juntos En este momento vamos a saber Quién va al lado rojo, quién va al lado azul Sony, estoy listo Ay manita, qué susto manita Ok, ustedes son los más fáciles Porque son los primeros Así que Eddie, tú vas para el lado rojo Y Arilson, tú vas para el lado azul Pasen a sentarse por favor ¿Azul es el de aquel lado? ¿Qué es? Ay, ay, acá rojo Y en este momento para que se vaya formando esto Voy a llamar a Héctor Osobampo Y a Maritza Hermosillo Héctor Osobampo, el guapo de la banda Más que nada estaba muy ansioso por ya cantar Que lo que prometiste se dio Y pues normalmente cuando cantas una canción de Luis Miguel Siempre entra la comparación, ¿no? Me burre a mí La verdad que fue como la cereza del pastel Todavía no te olvido Como me dijeron los jueces A ti lo único que te va a ayudar Es que cuando esté la oportunidad Te tienen que agarrar bien preparado Y yo estoy preparado para esa oportunidad Maritza Hermosillo La dulce Antes de cantar, no les voy a negar que sí estaba un poco nerviosa Todos mis compañeros estaban haciendo relajo por todos los lados Y yo estaba sentadita, concentrada en lo que iba a hacer Y fui la última en saber Amo tu voz Amo, amo tu voz No sé exactamente qué estén buscando para ese grupo Pero en mí misma, yo creo que yo he hecho lo mejor de mí Estoy lista para estar en el grupo Muy bien, acá se va poniendo interesante Edwin, ¿cuántos millones pusiste en estos dos actos? Tres Tres millones Dos cosas o Bampo y uno para ella Tres melones en la mesa Muy bien, en este momento Vamos a saber Cuál va el equipo rojo Cuál va el equipo azul Sonny, estoy listo Estoy perdiendo en las apuestas, ¿eh? Porque se tienen que dividir y yo poste por ahí un punto Es cierto Perfecto A ver Héctor Tú vas al grupo de Arilson Romero Y Maritza, tú vas con Eddie Ray ¿Alguien sabe? Pasen a sentarse ¿Tú? Ahora voy a llamar al centro del escenario A Hadasha y Lilo Ay, me duele el estómago Hadasha León, la grande Te fuiste sin siquiera despedirte Yo me sentí muy bien y muy segura Y yo quería tener todo el corazón en la escena Nadie sabe lo que tiene Los jueces me dijeron que soy perrísima Yo me recuerdo cuando llegué al escenario por primera vez de Tengo Talento Mucho Talento Me sentí así bien chiquitita Y poco a poco fui evolucionando, fui creciendo Y pues mírenme ya soy mujer Porque ese es el crecimiento que he tenido en este concurso Lilo Bermúdez Y su acordeón Bueno pues me siento muy orgulloso de lo que hice en la final Yo toqué la canción de Que me lleve el diablo Si un día te fuiste de mí Me sentí muy cómodo con la canción Y pues también al igual con el acordeón Y todo salió perfecto Me emociona que toca bien Maxime el acordeón Parece como si fuera un disco Me impresiona la precisión que tienes para tocar Yo sé que solo cinco van a quedar Ojalá y que esté allí Wow, qué grupo, los dos más chiquitos En estos momentos vamos a saber Si quedan en el lado rojo, en el azul, si se separan Como verán, le pedí a producción Que cree un mundo rojo y uno azul En este momento les voy a decir de qué lado quedan Sony, estoy listo Qué soler Un nervisito ¿No? Muy bien Es que Perfecto, histórico Sí Qué impresionante A ustedes también los voy a separar Cada uno de ustedes lleva un grupo distinto Jadasha Tú vas al equipo de Eddie y Maritza El grupo rojo Y Lilo Tú vas con Alisson Romero y Héctor Osobampo Al azul Wow, ya va atormando forma esto, eh Mírenle bien las caras Uno de estos grupos Es el ganador Don Cheto A usted lo veo perdido como perro en misa ¿Sí entiende que uno de los dos lados es el ganador? No, no, no A ver, a ver Yo lo entiendo perfectamente A ver Hay un rojo y un azul Ahí está la pantalla que está viendo la gente en el fondo Rojo y azul Ajá Entonces lo que va a hacer va a ser seis y seis Después de que estén ya seis alineados en cada grupo Tú vas a eliminar a uno de cada grupo Un rojo y un azul Y después vas a decir El grupo ganador es Ya sea el rojo y ya sea el azul Donde ya hay cinco elementos No, yo no Así que señores de Sony ¿Qué digo señores? Señorazos, jefes patrones Si quieren a alguien que llene un buen lugar en ese grupo Mírenme, aquí estoy No la piensen más Ey, acuérdense Soy el Choco Porque como yo No hay dos El Gabo Y si piste Fue porque se me dio la gana Canté una canción de Correo y Ovega con Luis Coronel Quedó esa porque se acoplaba más a mi estilo Y a mi forma de ser, a mi personalidad Sí se ve mamón Pero no cae gordo Cae bien Sinceramente en la final no quise verme tan mamón Soy un mamón controlado Así que hoy decidí Bajarle unas cinco rayitas A la mamonería Y pues Eso no quiere decir que no me vea bien Obviamente Cuartos de final Realmente marcó lo que de verdad yo quiero hacer Y pues es estar en el grupo Entonces de ahí en adelante fue puro El Gabo El Gabo El Gabo Oigan Esto ya está tomando forma Gabo Si tuvieras que decidir ¿De qué lado irías? ¿Cuál elegirías? ¿El rojo o el azul? Caray No me preguntes eso No, no, no Si te lo pregunté Gabo Es más fácil que le preguntes del carro Hombre No le contestes Gabo Y ya dile Yo no voy a Esa pregunta no la voy a responder Porque pues En los dos están mis amigos Ay no Entonces Que sea lo que Dios quiera Y pues lo que Sony decida Bien hecho, bien hecho ¿Qué es eso? Choco ¿Tú qué lado elegirías? Si se te dara la opción De Escoger un lugar Si yo pudiera La verdad Me iría de los dos lugares Porque De los dos Hay grandes cantantes Grandes personas Grandes artistas Y Mucha gente Que tiene un buen futuro En eso La música Y la verdad Si me dieras a escoger No me iría de ninguno Estoy como yo Preferirías Muy bien Sony Yo ya estoy listo Yo ya estoy listo Ay 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 don Cheto ¿Qué quieres? Ok La piedra Ah caray Ya vi Bien Ok Está interesante la decisión Así que se los digo Al regresar Cuando cante Chiquis Con Helen Ochoa Y Eli Quintero Al regresar Tengo chance Y seguimos en los resultados De esta gran final Y ahora Con un gran musical Chiquis Helen Ochoa Y Eli Quintero Y Las destrampadas Ya llegamos Y aquí estamos Arre Chiquis Me importa poco Si bien o mal Hablan de mí Sin dar la cara Si me señalan Por andar en las parrandas Así es mi vida Así quiero vivir Échale, mírale No tengo dueño No es pecado El pasarme la enfiestrada Ando de par Y siempre muy bien No arreglada Y no hay placeres Que más puedo pedir Y me juradito Ahí vienen las destrampadas Es lo que dicen Si nos ven llegar al antro Con los amigos El desmadre Siempre echando Así nacimos Les va grande Claro Ahí vienen las destrampadas Así nos llaman Por la fama Que cargamos Es pura envidia Porque alegres siempre andamos Esa lucita que esto no tiene evacuando Ahí vienen las destrampadas Ahí vienen las destrampadas Se fueron las destrampadas Aquí viene las destrampadas Ahí viene las destrampadas ¡Bien! ¡Lamencia, mamora! ¡Felicidades a las tres! Muy, muy bonita la canción Me encantó ¿Te gustó, manita? Gracias Me encanta, manita Yo acá preocupada por el mercado No se vio casi... Oye, no se vio casi nada No me digan en la que no enseña que pena mucho talento todo se vale nada que perra les doy el paso a las tres el peluche el peluche peludo se lo aventé a don chet oigan derecha la flecha vete a cambiar a pie para arte porque al regresar sigo armando los dos grupos y aquí estamos en los resultados de la gran final formando el grupo nuevo elemento en mientras chiquis está entrando al estudio ya está lista chiquis te estamos esperando porque estoy a punto de decirle al choco y al gato a qué lado van esto está tenso sony ya me dijo el resultado así que no voy a dar muchas vueltas primero nada más quiero que vean bien al lado rojo que está eddie maritza y adasha y quiero que van al grupo azul donde está arilson héctor y lilo en este momento les tengo que decir que tú choco dime vas al lado azul y tú gabo vas al lado rojo ahí se está formando ya ya tengo cuatro de cada lado ok uno de los dos lados es el ganador así que vean bien están muy serios todos muchachos les cambió la cara ya a todos la verdad yo ya no sé nada y estoy muy nervioso como nunca en todas las temporadas les está gustando mi formato entonces estoy muy orgulloso de lo que hice en este momento voy a llamar al centro del escenario a ángel preciado y a javi g ángel preciado el chico malo contigo quiero estar yo sabía que este momento era decisivo porque en la canción de la primera parte de la final pues no nos fue tan bien y quería cerrar con un broche de oro quería demostrar que siempre se puede mejorar creo que toda tu energía la has dejado y las canalizados como la debe de hacer un grande ahora sólo espero poder ser parte junto a otros cuatro de mis compañeros de ser ese grupo que son y para mí y la mera verdad me siento bien chingón todo esto fue un gran sueño para mí y gracias a dios lo logré y que queden los cinco que los señores de sony music quieran pero para mí ya todos somos un grupo guau qué momento la verdad ángel dime si tuvieras que elegir un lado para qué lado te gustaría ir para el lado azul o el lado rojo la verdad que que no sé ni qué responderte porque he hecho una relación con cada uno de mis compañeros tan personal tan bonita que yo pienso que me quedaría en el medio y yo haría un grupo yo haría un grupo con los dos en la verdad así que decida son y entonces yo ya estoy listo cuando 23 ustedes hicieron el dueto juntos pero en este momento también van a grupos diferentes ángel tú vas al grupo rojo con eddie maritza jadasa y el gabo y tú javi tú vas con el grupo de arilson héctor lilo y el choco va bien ahí vamos bien vamos bien y hay cinco de cada lado y me quedan dos participantes que son cristian plasencia y danny rea y juez y ese resultado se los digo después de que canten los tucanes de tijuana al regresar bueno estamos de manteles largos en estos resultados de la gran final vamos a presentar a un grupo legendario porque están con nosotros los tucanes de tijuana soy promotor de la buena vida tengo teflón para la tristeza la buena suerte y la buena vida pan de la mano no cabe duda yo vivo alegre todos los días la libertad es una fortuna juro el estrés con un buen tequila un cigarrito también me ayuda disfruto todo lo que se pueda nunca me excedo soy precavido hago las cosas a mi manera tranquilamente sin tanto ruido si me destrampo es en las vegas me gusta darme mis incentivos soy promotor de la buena vida tengo teflón para la tristeza soy más estoico cada día yo no me engancho con gente necia me gusta darme la buena vida me concibieron en una fiesta soy un producto de la alegría así es que no importa que amanezca los buenos ratos nunca se olvidan yo se lo digo por experiencia así es que hay que disfrutar la vida porque se va y nunca regresa qué no sí no 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 Iban por el cholo y se toparon con el chapo Los marinos fueron recibidos a balazos Mientras por el túnel el chapito se escapaba Junto con el cholo el jefe de sus guardaespaldas En los mochis y la loa estaba el mal buscado La captura 3 del chapo se dio de milagro Peña Nieto por el Twitter daba la noticia Se le capturó a Joaquín Guzmán misión cumplida Dicen que la tentación no tiene discreción Por una bella razón el chapo se arriesgó Y el proyecto era atractivo y se la rifó Al negocio y la belleza como decirle que no Hombre enamorado, inteligente y poderoso Del gobierno se ha burlado como ningún otro Los cabachos ya lo tienen allá en sus terrenos De seguro siguen estudiando su cerebro Hombres como el chapo no se dan todos los días Su nombre y apodo sonarán toda la vida En la mafia el chapo sigue siendo respetado Dejo buena escuela y se sigue su legado Los tucanes de Tijuana en esta gran final de resultados de Tengo Talento Mucho Talento Mucho Talento Y usted en casa no se mueve de ahí Porque le voy a decir a que grupo van Cristian Plasencia y Dani Rea Cristian Plasencia, el de Jalisco Antes de subirme al escenario sentía algo de nervios Ahorita hay muchísimo talento Y aunque sean mis amigos yo tenía que dar un buen papel también No mi Cristian la verdad tienes un estilo propio en todos los aspectos Nunca me voy a olvidar de ti Creo que en el regional no cuenta tanto si tienes una voz bonita o cantas feo Simplemente con que tengas un estilo definido Eso es lo que hace a un artista exitoso en esta industria Yo creo que puedo quedar en el grupo porque le puedo dar ese estilo diferente al grupo Dani Rea, el fan La canción la escogí sin saber que Edwin Cass y su hermano Johnny iban a estar como jurados invitados Es una canción que me gusta mucho y siento que es una canción donde puede lucir mucho la voz Esa canción mira como se me hace difícil y te salió perrona Y quise que la final fuera una final inolvidable de parte mía Así que señores de Sony aquí estoy por si deciden a escoger a Dani Rea Muy bien a ustedes no les voy a preguntar muchachos porque sé que no me van a querer decir ¿Verdad? Pero Don Cheto ¿De qué lado ve a Cristian Plasencia por ejemplo Don Cheto? Ay Yo del lado azul Chiquis Ay ya sabía Ya sabía ¿De qué lado? Ay no Tengo que decir Azul Los dos de Lava Azul Vamos a ver qué es lo que dice Sony que son los que van a decidir en este momento Esa es que me va a preguntar Está libre Muy bien Así va a ser Dice Sony Music Edwin que decidas tú en este momento No se raje señor Le tienes que atorar Le voy a decir como dicen ellos En medio ¿Verdad? Déjenme decirles en este momento Que ustedes también se separan Tú Cristian vas al grupo rojo Y tú Dani vas al grupo azul Pasen con sus compañeros Mírenlos bien en sus casas Porque uno de estos grupos Contiene a los cinco ganadores En el lado rojo tengo a Eddie Maritza Hadasha El Gabo Ángel Y Cristian Y en el lado azul tengo a Arilson A Héctor A Lilo Al Choco A Javi G Y a Dani Rhea Llegó el momento De eliminar A uno de cada grupo Para que queden Cinco Y cinco Pero antes Me gustaría que vean Este clip De lo bien Que se llevan Los doce participantes Son muy amigos Vamos a ver esto Mientras Ana Bárbara Se prepara para cantar Con Bronco No estén los cámaras Ahí nos están grabando Tengo talento Si no quedo en el grupo Ya saben Mi grande camarógrafo Cámara, pivote yante Este es para Luis Oh my God Oh my God Como ya estamos todos En confianza Pues ya se dio mucho De todo el mundo Narjoteando Yo ya me voy Siempre que vengo El baño está tapado ¿Qué? Té de jengibre con limón Más conocido como El té del mamón Por mamón Porque tienes harina En el pelo Me siento como Quinceañera de México Cuando estás comiendo Y te van a grabar Ya vi al Gabo Ahí bailando con mi hermana Aguas Jugando a enamorar En exclusiva El rojo Prepotente Ya deja de estarme grabando ¿No? Ya estuvo Qué tal la amistad De todos los participantes Hermoso La verdad es que He visto una camaradería Una hermandad Que pocas veces Y mira que yo estuve En muchos concursos De canto De belleza De todo Qué bonita familia hicieron Yo creo que hasta Los que ganen No van a estar contentos ¿Verdad? Van a estar tristes Por los compañeros Que se van Y eso Eso es lindo Habla muy bien de ellos Somos las magdalenas Los dolorosos Aquí estamos todos ¿Verdad? Así es Oigan por seguridad Al señor Lupe Esparza No le pedimos que venga En avión a Los Ángeles Pero hoy vamos a hacer Uso de la tecnología Porque Lupe está conectado Para cantar junto a Ana Bárbara Mi corazón Ay, qué emoción, maestro Gracias, gracias Gracias, familia No, no, no No, no, no No, no Venga Oye, mamita Yo no sé lo que ha pasado Que de repente Tú te fuiste de mi lado Hasta parece Que te soy indiferente Pues te paso por enfrente Mira cómo me has tratado Después que estábamos Todos los dos ilusionados Me gustaría que me dijeras Lo que sientes Lo que pasa por tu mente Eres inteligente Me muero por tenerte Me muero por tenerte Así que dime lo que pasa Dentro de tu corazón Mi corazón me dice sí Aunque mi mente dice no Pero en mi mente escucho el ruido De la gente Y tú vives dentro de mi corazón Aunque dice sí Aunque mi mente dice no Pero en mi mente escucho el ruido de la gente Y tú vives en mi alma Para siempre Para siempre En mi mente Para siempre Para siempre ¡Vámonos maestro y dice! Oye mamita No me partes Con tu ausencia Tengo la llave De las puertas De tu alma Puede encenderte Y jugarte con mis ganas Oye mamita Mira cómo me has tratado Después que estábamos Todos los dos ilusionados Me gustaría que me dijeras Lo que sientes Lo que pasa por tu mente Eres inteligente Me muero por tenerte Así que dime Lo que pasa Dentro de tu corazón Venga Lupe Mi corazón Que dice sí Aunque mi mente Dice no Pero en mi mente Escucho el ruido De la gente Y tú vives Dentro de mi corazón Que dice sí Aunque mi mente Dice no Pero en mi mente Escucho el ruido De la gente Y tú vives En mi alma Para siempre En mi mente Para siempre Para siempre Siente 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 Igual de precioso Me hace falta sentir Tu boca en mi mente Para siempre Para siempre papi El corazón Que este sea el comienzo De un camino Lleno de éxitos Y de muchas bendiciones Gracias maestro Y a cuidarse mucho Para verlos Abrazos Gracias Gracias lo queremos Y hermoso Wow Que bonito que le salió Ana Bárbara Aunque sea la distancia Es difícil Extraño su voz en persona Fue magia Trabajar con él Es increíble Los grupos La camaradería Que debe de haber Y el amor Y el respeto Y profesionalismo Ana Bárbara Llegó el momento Para mí Más complicado De la noche Porque voy a eliminar A un participante De cada grupo Ok Yo me voy Yo también Vámonos Bye Vámonos Esto va a ser Al regresar Seguimos en los resultados De esta gran final A punto De definir El grupo De cinco ganadores Les cuento a ustedes En su casa Que formé dos grupos De seis participantes Y en este momento Voy a eliminar A un participante Del grupo rojo Los veo muy serios A todos No sé Si porque uno Va a quedar eliminado O si no se tienen fe ¿Le tienen fe A su grupo? Gabo Grupazo ¿Qué tanta fe Le tienes a este grupo? Que sea el ganador No pues todos cantan Cantan muy bonito A toda madre Cada quien tiene Un estilo bien original Colores Preciosos De vos Distintos Confío en todos Confío en los doce Yo confío en todos Muy bien En este momento Llegó el momento De despedir A uno de ustedes No sé por qué Se me ocurrió esta idea Yo me atoré solo Pero bueno Hay que hacerlo En este momento Tengo que eliminar A uno de los rojos Y es eliminado Gabo ¿Qué desayunaste esta mañana Antes de que diga el resultado? Como me gusta Asustar al Gabo En Sudamérica Les dicen a los jovencitos Cortejos Vamos a comer nuestra Fruta Frutica ahí Muy bien Gabo Estaba muy Muy intrigado Ahora sí No voy a jugar Más Lo que diga Es lo que es El participante Que queda eliminado Y lo despedimos Con un fuerte aplauso Es la más chiquita Jadasha Tienes mucho camino Por delante Mucho Mucho Jadasha Tienes un futuro Gigante Por delante Qué lindo abrazo Le están dando Sus compañeros Qué difícil Jadasha Ánimo Cantas Pero precioso Jadasha Tienes un talento Incomparable Ok Yo estoy seguro Que vas a llegar Muy lejos ¿Cuál es el recuerdo Más bonito Que te llevas De Tengo Talento Jadasha El recuerdo Más bonito Es que Pues conocí A todos Estos famosos Y me hice Amiga de muchos Y pues nunca se me va a olvidar Esta experiencia Y no se acaba Amigos No se acaba No se acaba Ay que bonita Despidamos a Jadasha En este momento Con un fuerte aplauso Bravo La reina La princesa Qué madurez La tuya Jadasha Qué madurez Amigos Quiero mucho Yo también Quiero mucho Nosotros también Jadasha Don Cheto ¿Para qué hace estos formatos Tan duros Don Cheto? ¿Usted cuál quiso esto? Su cochinero Bueno eso sí es verdad Yo mejor Viera haber acabado Oigan Mírenlos bien Usted en su casa Porque este puede ser El posible grupo ganador Cristian Plasencia Ángel Preciado El Gabo Maritza Y Eddy Rey Ay Buenas Está buen grupo Está buenísimo Pero ahora Me toca eliminar A uno del grupo azul Y lo hago Después de que cante Natalia Jiménez Al regresar Y seguimos En estos resultados Espectaculares Natalia ¿Qué te pareció Mis matemáticas? Mi formato Pues mira La meta así como dicen En México Están bien Pero bien Este Creo que bien ¿No te está gustando O sea ¿Cómo los estoy eliminando? No me gusta Que elimines a la gente Se me hace cruel Y despiadado Bueno pues no pueden ganar Los dos eh Natalia Se me hace cruel Y despiadado Y aparte Vienes con un traje Muy bonito ¿Sabes? Como para andar Echando a la gente Gracias por haber estado Aquí con nosotros Pero antes de eso Nos vas a regalar Una canción más Sí Con ustedes Natalia Jiménez Y Costumbres Eso Paquete Sabes tú muy bien Que yo estoy Con mentira De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor Por mí Solo rencor Yo de un poco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Es más fuerte Que el amor Es más fuerte No sé si te diste cuenta Natalia Pero Chiquis Se emocionó Hasta las lágrimas ¿Qué pasó Chiquis? Le quiero dar las gracias A la producción Por tan bonito regalo Ay No sabes Esta canción Pero aquí esto está muy alto Me voy a matar Pero No quiero No Edwin y yo estamos así Mira con la boca abierta No sabes Es un regalo Gracias a vosotros Por tenerme aquí Y gracias a ustedes Por acompañarme Le estoy dando muchas vueltas Porque no sé cómo decirte Que tengo que eliminar A uno más Ay no 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 Ay no no Deja de eliminar gente Macho Yo no vuelvo aquí Tengo que eliminar a uno del Grupo Azul Y esto va a ser Al regresar Natalia Gracias por haber estado con nosotros Gracias a vosotros Y aquí estamos en los resultados de la gran final Acabo de eliminar a uno del Grupo Azul Acabo de eliminar a uno del Grupo Rojo Y ahora estoy con el Grupo Azul Edwin Adivina qué carnal ¿Qué? Sony Music me dijo Que lo decidas tú Si no te han hablado mentiroso En el corte me dijeron Me tienes sudando Luisito Ya por favor Te mira con esto En este momento No necesito que me llamen Yo tengo el resultado Aquí conmigo ¿Se tienen fe ustedes Que aquí están los cinco ganadores? Claro, claro La verdad que sí Hay mucho talento No nada más entre nosotros Pero ¿Qué andamos? No los veo muy animados La verdad Están más asustados Que Edwin Yo creo En este momento No voy a jugar muchachos ¿Ok? Voy a eliminar A uno de ustedes Y lo vamos a despedir Con un fuerte aplauso ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Lamento Tener que despedirte ¿Es en serio ya? Javi y G En este momento Te toca decir adiós ¿Qué le dirías a tus cinco compañeros Que quedan en el Grupo Azul? Mucha suerte Ya saben que yo voy a andar apoyando Ese Yo voy a ser el primero Que va a mirar esta canción Y la voy a escuchar Y enseñársela a todos los amigos Que tengo ahí ¡Eso! Éxito Javi G Despedimos a Javi G Con un fuerte aplauso ¡Vamos Javi! Muchas gracias Buenas noches Javi Qué bueno Mirenlos bien Porque este Puede ser el grupo ganador Dani El Choco Lilo Héctor Osobampo Y Arilson Romero Ese puede ser El grupo ganador Ah caray Dios mío Esto es Too much Como dicen los gringos Too much Para mí Ok ¿Están seguros? Lo que ustedes digan Va ¿Ahora quién Luisito? El de las pizzas Dice Sonny está pensando Hacer un cambio Entre los dos grupos Que les demos unos minutos Y no tengo problema Porque eso va a ocurrir Ahorita que canta el fantasma Al regresar Estamos de manteles largos Porque estamos en la gran final Y porque está con nosotros El fantasma ¿Cómo estás fantasma? Muy bien Gracias a Dios Aquí andamos Contentísimos Listo para darle con todo Saludazo a todos Los que están ahí presentes Salud Salud Estoy Muy bien Los dejo Con la mejor música Con el fantasma Y borracho De cochera Eso Que de nadie me dejo No me la doy de valiente No he conocido la envidia Eso es para los corrientes Todos quieren buena vida Y nadie trabaja de decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada En un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa Todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches Aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con que defenderme Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque nunca fui a nadie Soy borracho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre El picote es para viejas Y el dinero no es para todos La amistad sin intereses La respeto y la valoro Heredado a los cabros Y me sale por los poros Trucha que no anda muy mansito el toro No le jalo las patas Hasta que su mano me ha dado Hay que ser agradecido Con los que siempre ha jalado No es de hombres olvidar Aquí un día te hizo el paro Si alguien me ocupa Jalo con las cuatro Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque nunca fui a nadie Borracho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre ¿A qué le tienes miedo a tú? ¿A arrepentirte o quedarte con las ganas? ¿O tienes miedo de encontrar en mí lo que buscabas? Ya no le saques tanto la vuelta Y celebremos que estamos cerca Juntos del uno del otro A veces los miedos son pocos Momentos que guardan en mí lo que buscabas Momentos que guardas tu pecho Recuerdos de lo que hayas hecho Y guárdame esta noche Pero le pones mi nombre Y este recuerdo lo acomodas Donde no te esterbe Dejemos de cositas para siempre en la memoria Acuérdate que de momento Se escribió la historia Y guárdame esta noche Para sentirme importante Al fin que de lo nuestro Nadie tiene que enterarse Si tener ganas es pecado Ya estamos pecando De veras que no tiene caso Que la pienses tanto Nos damos un beso Solo le tienes miedo al éxito Ya dime qué es lo que te está pasando Ay, amor ¿Dónde andas, corazón? Y guárdame esta noche Pero le pones mi nombre Y este recuerdo lo acomodas Donde no te esterbe Dejemos de cositas para siempre en la memoria Acuérdate que de momento Se escribió la historia Y guárdame esta noche Para sentirme importante Al fin que de lo nuestro Nadie tiene que enterarse Si tener ganas es pecado Ya estamos pecando De veras que no tiene caso Que la pienses tanto Nos damos un beso Solo le tienes miedo al éxito Ya dime qué es lo que te está pasando El fantasma Tenía que estar en una noche Más importante del año Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí Muchas gracias por la invitación Y pues venimos ya Hacía falta una chambita Fantasma ¿Usted concursó en algún concurso Hoy en su vida o nunca? No, nunca Nomás puro vendiendo chicharrones por ahí No, muchas gracias Ahí me mandan el dinero ahorita Ahí por la Ahí le ponemos la cuenta de copa No, pero todo Puro de corazón nomás Es todo Ya tengo cinco De cada lado De cada lado fantasma Cinco del equipo rojo Cinco del equipo azul Sony quiere hacer un cambio De último momento Y eso se los digo Al Al regresar Le estoy poniendo baile A una situación Muy tensa Así es Tengo el grupo rojo Y tengo el grupo azul Uno de los dos Es el ganador Sony dijo Que quiere hacer un cambio De último momento Levante la mano El que le gustaría estar En el otro grupo Ay, caray Ay, no Nadie me va a decir Nadie te va a hacer caso con esto Ah, no, ya Vámonos Bueno, entonces con Don Cheto Don Cheto Usted ayer Recomendó a Eddie Sí ¿Cómo se siente ahora? ¿Rojo o azul? No, no Yo, yo Sigo Yo rojo Pues yo, yo rojo ¿Te sientes rojo? Sí Chiquis Tú recomendaste Maritza Rojo O azul Estás hoy Estás de azul Pero rojo o azul Estoy de azul Pero la verdad Mi corazón también está de azul Estoy triste Pero contenta A la misma vez Yo la verdad No, no me gustaría opinar Ni decir Porque los dos me encantan Los dos grupos Cada uno Así que Yo, ¿sabes que yo mejor me voy a ir? No, nos vamos Nos vamos No se van a ir No se van a ir Gracias por todo Se van a ir Oye Fue un placer conocernos Fue un placer, Edwin Esto está más interesante todavía, Aira ¿Qué cambio harías, Edwin? Que sean dos grupos Sí, ¿verdad? Se va a escuchar cruel lo que yo voy a decir Todos me gustan Todos Pero yo me volví fan de Héctor Entonces donde esté él Pues es donde Ahí está la apuesta Ah, caray Qué fuerte eso Se tenía que decir y se dijo Pepe Sí, señor Ana Bárbara me va a dar vueltas Y no me va a decir Ah, caray Pero usted sí, Pepe Copa Pepe Sí, señor La pregunta para usted Si me permiten Yo se la quiero hacer Adelante, don Che Claro que sí ¿Usted qué prefiere? Prestar mi mil o prestar mi mil Ay, don Cheto Qué bruto está usted Bueno, a lo menos le salió una sonrisa A mis doce niños Don Cheto Ana Bárbara Me pareció que sí quiero opinar ¿La rojo o azul? No, no, no Yo la verdad Sinceramente Ya sabía que me iba a dar vueltas Sobra el talento Para unas carreras envidiables Si se enfocan mis niños La verdad Entonces no sabría decirte quién ¿Tú sí? Mira Los que me conocen saben que yo soy daltónico En realidad no veo los colores Aquí está Es cierto Sígueme Vamos mejor a la decisión de Sony Ay, ay, ay Al cambio Ok Ya lo que es Lo que es sonar que suene Mi corazón Va Así va a ser Ay, ahora qué hijo Yo no sé Es un solo cambio ¿Uno, uno? Así Así que en este momento No le voy a dar más vuelta No, no quiero ver Te lo juro Yo tampoco Bueno Para eso traje la capa Miren Sí, amor Gabo y Adilson Cambien de lugar ¿Qué? Gabo y Adilson Cambien de equipo ¿Qué está pasando? Ahora qué Madre santa ¿Qué? Ahora sí O es el grupo rojo O es el grupo azul Ay, no, 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 no Estamos muy nerviosos Que tensión se siente en el ambiente Tengo dos grupos, el rojo y el azul Uno está a punto de ganarse todo Quiero que entre mi amigo, el osito Y se pare en el medio de ellos Que divida las dos aguas Osito, haga el espacio El ganador, el grupo nueve elementos Puede ser el grupo rojo que es Ángel, Cristian, Maritza, Eddy y Adilson O puede ser el grupo azul de Lilo, Choco, Dani, Héctor y El Gabo Qué nervios, estoy más Estoy nerviosísimo y otro Están listos Me están llamando por teléfono Ahí va Los ejecutivos de Sony Me lo confirmaron No hay más cambios Y me confirmaron el color Ganador Les cuento que el grupo que gane Va a cantar el nuevo Sencillo En unos minutos Que van a grabar al final del programa Un videoclip Que esperemos esté disponible mañana Que el Sencillo va a estar disponible En todas las plataformas Apenas Luciano Luna termine De poder sacar las cinco voces que quedan Les cuento que el grupo se va a llevar Cien mil dólares Ay, 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 se me olvidó la feria Y todo el apoyo de Estrella TV Además del contrato discográfico Y todo el apoyo De Sony Music Quiero que los diez Estén orgullosos Y felices Del trabajo que han hecho En este momento A cinco de ustedes Les cambia la vida Para siempre En este momento Cinco de ustedes Se pasan a llamar Nuevo Elemento Y el elegido Para representar El programa En el mundo No, no puede ser Felicidades Oh my God No, 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 no Estoy temblando ¿Lo digo o no lo digo? Ay Ya, dilo, Luis Ya No puedo ya Ya ha llegado el momento Que el grupo Nuevo elemento Es el grupo Azul Felicidades Elemento Están en shock Yo creo Me gustaría escuchar La palabra De cada uno de ellos Me encanta ver el abrazo De Eddie Delgado Y de Héctor Pues la verdad Me siento muy Muy orgulloso La verdad Que estoy sin palabras No 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 me lo esperaba La mera verdad Y pues Pues ánimo Para todos los participantes La verdad Que si nos hicimos Muy grandes amigos Todos Y pues Los quiero mucho A todos La mera verdad Hay mucha emoción Acá atrás Entre Eddie Mira mi Gabo Entre Gabo Entre Maritza Entre Héctor Osobampo ¿Qué está pasando Gabo? ¿Qué está pasando Eddie? ¿Qué está pasando Héctor? Son todos Grandes Es cierto Luisita Tienes razón Gabo ¿Qué siente tu corazón? Te puedo decir No Estoy bien contento Pues porque Pues no No sé Pero O sea En mi corazón Yo Me planteaba Con Eddie También en el grupo ¿Sabes? O sea Estoy feliz De que ya somos Cinco y todo Pero la amistad Porque fue algo Más fuerte ¿Sabes? Esa amistad Gabo Va a durar Toda la vida Son todos Grandes artistas Se van a ver En escenarios Toda la vida Héctor ¿Cómo te sientes? También te veo Lleno de lágrimas Pues La verdad Es que Nunca había encontrado Una hermandad Y Un equipo tan duro Como Con Eddie La verdad Yo también Me visualizaba Con él Desde un principio Siempre hicimos Una mancuerna Increíble Y desde un principio Le dije Mira Tú estás aquí Por algo Los dos Nos cruzamos En estos caminos Por algo Y Y la verdad Y la verdad Es que Esto Por ti También Ahora sí Quiero que celebren Todos Porque se acaba De formar Un grupo Y que se vaya La emoción Porque van a cantar Al regresar Y ahora sí Se acaba De formar El grupo Nuevo Elemento ¿Cómo están ahora Que pasó la emoción? ¿Cómo está Nuevo Elemento? Estamos Oye el Gabo Ya trae hasta lentes El primer minuto Que fue famoso Los lentes No diga eso Don Cheto Porque luego ya Uh el hate Porque no le hablo ¿Cómo se sienten muchachos? Muy contentos Y agradecidos No 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 Me miro bien Muy contentos Y agradecidos Antes que nada Primero a Dios En segunda A Sony Music Y a las personas Que han creído en nosotros Es un sueño Hecho realidad Y pues ya traemos La responsabilidad De hacernos hermanos Y hacer una misma voz Todos juntos Así es Así va a ser Los siento muy emocionados A todos Y me gusta eso ¿Qué les parece Si estrenamos El primer sencillo De Nuevo Elemento Completamente en vivo Estos son Nuevo Elemento Y no andes Con nadie Ya no sé Ni en qué Quedamos Ya va a parar el mes Es que no nos escribimos Y tampoco hablamos Yo sé que no está bien Porque aunque me hace daño Sigo pensando en ti En tu carita triste Cuando me pediste Que te diera espacio Y me da mucha curiosidad Si te ha servido de algo No me intentaba No me intentaba terminar Pero no andes con nadie Pero no andes con nadie Me dolería saber Que por esa razón De pronto te alejaste Y sigo sin perder la fe Y sigo sin perder la fe De que esto va a ser Como antes Y si piensas regresar Te estoy guardando tu lugar Que no andes con nadie Y nosotros somos Nuevo Elemento Chiquiteta Porque yo por mi parte No estoy preparado No estoy preparado Para nadie más No quiero superarte Cada noche me despierto Y con tantas ganas De besarte Y no se piensa regresar Estoy guardando tu lugar Pero no andes con nadie Me dolería saber Que por esa razón De pronto te alejaste Sigo sin perder la fe De que esto va a ser Como antes Si aún tienes planes de seguir No creo que sea mucho pedir Que no andes con nadie Pero no andes con nadie Pero no andes con nadie Así es la presentación oficial De nuevo el evento Felicidades muchachos Lilo, Choco, Dani, Cabo y Héctor Son los ganadores De una temporada espectacular Gracias a mis compañeros Edwin, gracias Gracias a todos Por confiar en nosotros Y nos despedimos A pura alegría Tenía que hacerse a mí Ya sé que no puedo lograr ¡Más elérico! ¡Gracias! Más elérico D drauf D Gracias por ver el video.